El general en retiro Hugo Torres Jiménez, preso político en la cárcel del Chipote por órdenes de Daniel Ortega desde junio de 2021, falleció a los 73 años de edad tras más de dos meses en que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y su condición de salud. El 13 de junio de 2021, durante una cacería política del régimen contra los integrantes de UNAMOS, antes MRS, la policía arrestó sin orden judicial al ex guerrillero sandinista y allanó su vivienda en Managua. Minutos antes de su detención, Hugo Torres dejó grabado un mensaje divulgado después en las redes sociales. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. El comunicado de la policía alegó que Torres fue detenido para ser investigado por actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación basados en la Ley 1055 o Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria. A principios de enero de 2022, en un artículo publicado en Confidencial, la también disidente del FSLN y comandante guerrillera Mónica Baltodano reveló que Hugo Torres fue sacado de la celda que compartía con otros prisioneros en el chipote el 17 de diciembre de 2021 por el deterioro acelerado de su salud. Según Baltodano, Torres sufrió un largo desmayo y lo sacaron de su celda con rumbo desconocido. Torres era el único exguerrillero sobreviviente que participó en las dos operaciones militares más emblemáticas efectuadas por el FSLN en la lucha contra la dictadura de Somoza. Se trata de la toma de la casa de José María Castillo, conocido como Chema Castillo, en 1974, y el asalto al Palacio Nacional, en 1978. En 1974, el exguerrillero arriesgó su vida para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos Daniel Ortega, y en la operación de 1978, liberó de la cárcel a Tomás Borges y otros 60 sandinistas. Durante la revolución en los años 80, Torres fue el jefe de la dirección política y responsable de la formación política de los soldados y oficiales en el ejército popular sandinista. En el ejército, obtuvo el grado de general de brigada con el que pasó a retiro a mediados de los años 90. La ruptura con el FSLN ocurrió a partir de posiciones de principios. Rechazó el pacto y la corrupción entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega y apoyó la candidatura presidencial del fallecido Gerti Levites por la alianza MRS. Torres fue electo diputado ante el Parlacén y desde la rebelión de abril de 2018, Hugo Torres continuó denunciando el carácter dictatorial de Ortega y Murillo hasta ser encarcelado en junio de 2021. Sus hijos, Hugo Marcel, Lucía Araceli y María Alejandra, confirmaron su fallecimiento y revelaron que no se celebrarán honras fúnebres ni ceremonias públicas por voluntad expresa de su padre. El gobierno confirmó que murió el preso político Hugo Torres bajo su custodia en un hospital capitalino, pero no dice cuál fue la causa de su muerte, el día y la hora de su fallecimiento y cuándo y cómo se agravó en la cárcel antes de ser llevado al hospital. Hugo Torres cumpliría este 13 de febrero ocho meses privado de libertad. Lea la noticia completa en confidencial.com.ni. Seis jueces y nueve fiscales son los operadores judiciales del régimen Ortega Murillo que ejecutan las condenas contra los presos políticos en juicios secretos en la cárcel del Chipote. Según una investigación de confidencial, los judiciales a cargo de la represión son Luden Martín Quirós, Nadia Tardencilla, Félix Salmerón, Giancarlos Fernández, Nancy Aguirre y Yauska Tapia. Los funcionarios tienen en común su lealtad al partido de gobierno y su sometimiento a la policía en los procesos judiciales. Los principales fiscales son Javier Morazán, Manuel de Jesús Rugama, Yubelka Pérez, Andrea del Carmen Salas y Marta Iliana Morales. La presidenta del CENIT, Vilma Núñez de Escorcia, considera que los policías, fiscales y jueces no son meros ejecutores de las órdenes de la pareja presidencial en el Carmen, sino que son actores conscientes que al violar la ley incurren en los delitos de prevaricato, torturas y crimen de lesa humanidad, por los que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. La maquinaria judicial sentenció esta semana a 17 presos políticos y ya les impuso penas a ocho reos de conciencia. Al líder estudiantil Lester Alemán, de 24 años, lo castigaron con 13 años de cárcel. A Miguel Mora, propietario del canal 100% Noticias y ex aspirante presidencial, le impusieron 13 años de prisión. Mire, la condena de mi muchacho que está aquí, ya desde Los Ángeles para Juan Gutiérrez, es injusto, son ilegales porque él no tiene ningún delito, él no ha cometido nada, no ha robado, no ha asaltado, no ha matado a nadie. ¿Por qué me lo acusan? El hecho que me lo acusan por reclamar justicia por su hermano, este que está aquí. Entonces ese es el hecho que me lo acusan a él, ¿por qué reclamaba justicia a este hermano de él? Entonces vienen a él, tomaron las represiones contra él del 2020, que nos vienen asediando, 19, 20, que nos vienen asediando, asediando, hasta que me lo capturaron y me lo pusieron, me lo tildaron de delincuente. La exguerrillera sandinista Dora María Telles, héroe de la lucha contra la dictadura de Somoza, fue sentenciada a ocho años de prisión. A Ana Margarita Vigil, dirigente de la Unión Democrática Renovadora Unamos, la condenaron a 10 años de cárcel. La exdiputada María Fernanda Flores de Alemán fue condenada a ocho años de cárcel. Y a Douglas Cerros le impusieron pena de ocho años de cárcel y le confiscaron la camioneta de su esposa. El sistema judicial programó para este lunes, 14 de febrero, el juicio en la cárcel del Chipote contra el banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo Promérica Banpro. El martes 15 de febrero serán enjuiciados por el supuesto delito de conspiración, siete reos de conciencia en la misma audiencia. Ellos son los ex precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, las dirigentes de la UNAP Violeta Granera y Tamara Dávila, el expresidente del COSEP José Adán Aguerri y al exdirectivo de la coalición nacional José Palé. En Rivas estalló un doble escándalo de corrupción pública. La magistrada Iliana Pérez, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la circunscripción sur que abarca Granada y Rivas, fue interrogada sorpresivamente el viernes 4 de febrero en la dirección de auxilio judicial en Managua. Según fuentes policiales, las indagaciones se centran en la inscripción de varias propiedades que pertenecieron a un narcotraficante y terminaron a nombre del hermano de la magistrada, el juez Emilio Chang. Entre los indagados se encuentra el registrador Jainer Herrera. La policía allanó una de las viviendas controladas por el juez Chang en la que encontró más de 250 mil dólares en efectivo, pero los tres investigados volvieron a sus puestos de trabajo. La alcaldía de Rivas también está bajo investigación. El alcalde Wilfredo López Hernández y 10 funcionarios son investigados por supuestos actos de corrupción relacionadas con la sobrevaloración de viviendas en el proyecto de casas para el pueblo Bismarck Martínez y por el desvío de fondos en la remodelación del parque de la ciudad. El alcalde está suspendido de su cargo mientras es investigado y por lo menos cinco funcionarios del gobierno de edilicio fueron obligados a presentar sus renuncias a los cargos. El régimen confiscó de forma ilegal seis universidades privadas, afectando a 18.000 estudiantes en varios departamentos del país. La Asamblea Nacional anunció la creación de tres nuevas universidades estatales que se apropiaron de los bienes de las universidades decomisadas. El rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa, se exilió en Costa Rica. Denunció que le confiscaron al menos medio millón de dólares. La Corte Suprema es una entidad corporativa en el estado de Nicaragua y no tiene independencia, dijo Mesa. Además de la Paulo Freire, fueron intervenidas por el estado la Universidad Politécnica UPOLI, símbolo de las protestas en 2018, la Universidad Católica del Trópico Seco de Estelí, dirigida por el obispo emérito Abelardo Mata, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, la UPONIG y la WISPAN. Las familias de la comunidad de San José de Cusmapa, en el municipio de Madrid, se tomaron la escuela Fabreto para evitar que fuera confiscada por la policía y el gobierno. La Asociación Familia del Padre Fabreto es una de las ONGs que fue despojada de su personería jurídica y que ahora el gobierno pretende confiscar de forma ilegal para despojarle de sus bienes. ¡Somos el gobierno! ¡Somos el gobierno! ¡Somos el gobierno! ¡Somos el gobierno! Soy militante del Frente Sandinista y lamentablemente me da vergüenza decirlo por lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos están afectando a la mayor parte de la población de San José de Cusmapa. No hay un cusmapeño que no haya pasado por la familia Fabreto. Todos somos beneficiados de una u otra manera. Ha beneficiado a 29 escuelas de nuestro municipio. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez propuso una nueva iniciativa para la cancelación de otros seis organismos no gubernamentales. El funcionario dijo que se basa en un informe enviado por la responsable de registro y control de asociaciones sin fines de lucro, Frania Urey Blandón, quien aseguró que estas entidades han incumplido sus obligaciones. La lista la integran la Asociación PEN Internacional Nicaragua, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia, la Fundación Iberoamericana de las Culturas y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz. El costo del diésel en Nicaragua costará a partir de este domingo 13 de febrero 39.50 córdobas por litro, un valor histórico. El diésel es el tipo de combustible que más ha subido su valor desde que Ortega decidió en enero pasado descongelar el precio de los derivados del petróleo, una medida que mantuvo por más de dos meses y medio y que no benefició a los ciudadanos. La gasolina también subirá de precio. La regular cuesta 42.79 córdobas por litro y la super 43.81 córdobas por litro. El ministro de Energías y Minas, Salvador Mansell, sancionado por Estados Unidos, prometió un nuevo megaproyecto de energía y telecomunicaciones por 564 millones de dólares. Según Mansell, las inversiones serán desarrolladas por tres empresas chinas, dos de ellas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Estas son China Communications Construction Company y la de telecomunicaciones Huawei. Y por otras dos que son desconocidas aún para expertos del sector energético, Interamerican Solar S.A. y Nordic S.A. Las autoridades del Ministerio de Salud cumplieron un mes completo de reportar incrementos sostenidos de COVID-19. Esta semana informaron sobre 82 casos nuevos, que representan el 39% más que la semana anterior. El incremento de los casos coincide con la presencia en el país de la variante Omicron. Desde que se reportó el primer caso de coronavirus en Nicaragua el 18 de marzo de 2020, la gestión oficial se ha caracterizado por la falta de transparencia. El gobierno alega que han muerto solamente 216 personas por COVID-19, pero las investigaciones independientes estiman entre 10.000 y 30.000 muertos.